Ay, muchachos, un hombro de mi sonrisa, la muerte, y un bosque de aroma a serada, hay tramento de la bandera, en el sello de la de Gachao, hay salón con mi ventana, hay tramento de la bandera, hay tramo de mi sonrisa, la muerte, y un bosque de aroma a serada, hay tramo de mi sonrisa, la muerte, y un bosque de aroma a serada, en el sello de la de Gachao, hay tramo de mi sonrisa, la muerte, y un bosque de aroma a serada, hay tramo de mi sonrisa, la muerte, y un bosque de imagining, la muerte, y un bosque de aroma a serada, Este va, este va, este va, este va, un desvídeo, un buen fígado, que duro a su cola y en paz. Este va, 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 este ¡Gracias! 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 ¡Gracias!